Bueno, que a toda mi profesión les deseo éxitos en la vida, que cumplen todas sus metas y que sean muy felices. Bueno, suerte en todo y que los quiero mucho y que a pesar de todo esto de la pandemia me han sabido hacerme reír en las clases y todo y que suerte en su vida. Palabras, palabras. Felicidades por todo y que les vaya bien en la vida. ¿Hablo? ¿Está grabando? Bueno, nomás decirles a todos ustedes que éxitos hacen todo y espero verlos algún día. Cumpliendo todos sus sueños. Y a bueno, desearles éxitos a todos mis compañeros y a pesar de todo hemos podido graduarnos y los quiero mucho. Saludos. Ya soy el alumno Roger Fernández y bueno, a mi promoción solo quiero desearles lo mejor y que tengan muchos éxitos y que nunca se rindan en el objetivo de cumplir sus metas. Gracias. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Fueron buenos momentos en el colegio que se van a extrañar mucho el futuro y al pronto habrá el reencuentro. Gracias. 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 Gracias.